Hola, hola, ¿me escuchan? Sí Ya estoy de regreso ¿Qué creen? Si algo rarísimo le pasó a mi máquina Se de plano se congeló Y ya no pude hacer absolutamente nada Tengo ya algunos días detectando que esta máquina está quedando pasmada Y ya no puedo hacer nada Tengo que aplicar el clásico botonazo Entonces no sé si se deba a que ahorita estaba en otra interfaz gráfica O si fue también que instalé el fin de semana una actualización de otro sistema operativo No sé si eso le da, provocó un daño a esta cosa Pero este, pues bueno, ya reinicié esto ya con otro ambiente gráfico A ver si este, esto no falla Bueno, ¿qué fue lo único que? Si no, no estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Ahí va, pantalla Ahora sí, este, ¿se ve en pantalla? Sí, 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 profesor Ok, ya, perdón por el detallito Bueno, sirve que despertaron un poquito, ¿no? Dijeron, ¿qué le pasó a este cuate? Ya se fue Este, ¿qué fue lo último que escucharon? ¿En qué fue lo último que estaba explicando? En CISDG En CISDG Ah, muy bien, muchas gracias Me quedé, voy a retomar a partir de aquí Ok El único detalle que tiene este ambiente gráfico Es que no se ve cómo se mueve mi mouse Pero bueno, hasta que empiezo a hacer dibujitos, ¿no? ¿Sí ven cuando empiezo a hacer dibujitos? Sí, profesor Sí, sí, sí Sí, sí Entonces les estaba platicando Data Guard es una herramienta que se utiliza para proteger datos Ok Ya en una base productiva La cuestión de proteger datos y cuidarlos Que no les pase algo Es muy importante, ¿no? Si una base de datos perdemos Si perdemos los datos de una base Estamos en serios aprietos, ¿no? Entonces Data Guard es una herramienta bastante avanzada Que ofrece requerimientos como alta disponibilidad Protección de datos Recuperación de datos ante desastres Entre otras cosas Ok Monitoreo de bases de datos, etc Entonces esta herramienta tiene un administrador Y este es el usuario que se crea Ok XKM es otro usuario también que se da, que se crea Este tiene que ver para cuestiones de administración De funcionalidades que tienen que ver con cifrado de datos Con almacenamiento de las famosas key stores Cuando por ejemplo se decide cifrar algo en la base de datos Se crea una llave de cifrado Esa llave de cifrado se tiene que almacenar Y bueno, este usuario se encarga de administrar Todo lo que tenga que ver con estos archivos Con estos recursos Todo lo que tiene que ver con seguridad Con cifrado Nosotros podemos cifrar nuestros datos De tal manera que cuando se almacenen en disco Pues nadie los pueda leer Vamos a platicar un poquito de esto Cuando lleguemos al tema de table spaces Cómo podemos cifrar los datos que tengamos en la base Útil cuando tengamos, pues por ejemplo Información sensible de usuarios Podemos aplicar algún algoritmo de cifrado Y evitar que se guarden en texto plano En los archivos SysRack es un usuario Que se crea para administrar arquitecturas Este tipo Rack Rack significa Real Application Cluster Rápidamente les explico qué es eso Real Application Cluster es una arquitectura En donde podemos tener lo siguiente Imagínense que tenemos dos servidores Vamos a llamarle S1 y S2 En una arquitectura Rack Podemos tener N servidores En donde vamos a tener aquí Corriendo varias instancias Típicamente una instancia por cada nodo Y1 y 2 Ok Y ambas instancias apuntan al mismo storage A la misma base de datos O sea, es donde están todos los datos guardados Como pueden darse cuenta Nosotros a veces nos referimos a la palabra bases de datos Para referirnos básicamente a dos componentes La instancia que son las áreas de memoria Y la propia base de datos Que son toda la colección de archivos Donde están los datos Ok Aquí en avanzadas Si vamos a hacer distinción entre estos dos objetos Ok Sobre todo cuando estamos analizando componentes de una u de otra Entonces la palabra base de datos Se refiere más a toda la colección de datos Y la instancia se refiere a todas las áreas de memoria Cuando nosotros ejecutamos el comando startup En su ambiente Lo que hacemos es levantar una instancia Esta instancia Se interactúa Con lo que es los archivos Que conforman a la base de datos Entonces en una arquitectura RAC Nos permite apuntar a una misma base de datos ¿Qué beneficios tiene tener esto? Que por ejemplo cuando llega un usuario Normalmente se instala un balanceador de cargas Este balanceador de cargas Se encarga de repartir las peticiones Hacia los diferentes nodos Ok Si uno de estos nodos por ejemplo Está muy sobrecargado Tiene demasiada carga Entonces el balanceador va a empezar a distribuir Más trabajo al otro nodo Entonces es como si tuviéramos dos workers Dos trabajadores Y le repartimos el trabajo De la forma más equitativa posible Entonces una instancia extra Nos ayuda A tener la capacidad de atender muchas instancias Múltiples instancias Perdón Múltiples clientes Entonces eso nos ofrece beneficios Como una alta disponibilidad Ok Otro beneficio es Si una instancia llega A detenerse por algún momento Si se llega a caer Por algún momento Entonces las peticiones Se empiezan a redirigir a la otra instancia El balanceador detecta Que esta instancia está abajo Entonces las otras peticiones Las empieza a redirigir Al otro nodo O sea Si tenemos Tolerancia a fallas Ok Aunque una instancia esté dañada Se caiga lo que quieran Vamos a seguir atendiendo peticiones Porque tenemos otra Entonces una Esta arquitectura Se usa mucho también En 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 la industria En la práctica Porque pues los beneficios que ofrece Ok La verdad es que en el temario Por lo extenso que es No alcanzamos a llegar a ver RAC hacia detalle Pero Todo dependerá De qué tan rápido avancemos Ok Siempre les comento Aquí en la asignatura Podemos avanzar tanto Como ustedes me lo permitan Si nos apuramos Si le echamos ganas a la materia Entonces Me van a permitir a mí Avanzar más rápido en los temas Y el beneficio es para ustedes ¿No? Porque vamos a ver más funcionalidades Más tecnología Entonces bueno Ojalá podamos Profundizar un poco más en RAC Pero En el semestre comentamos Nada más algo breve Pero Esta es una arquitectura Que se utiliza mucho Ok Entonces El usuario Si RAC se emplea Para administrar Este tipo de ambientes ¿Vale? Bueno Entonces Básicamente Son los Son los Este Usuarios que se crean Cuando creamos una Cuando instalamos una base Cuando creamos una base de datos Dice aquí Para las últimas cuatro cuentas Existe un privilegio de administración Con el mismo nombre En general Para todas las cuentas Existe Adicional al usuario Algo que le llamamos Privilegio de administración Que es justamente Lo que vamos a ver a continuación Este privilegio de administración Digamos que es como Que el plus O el extra Que hacen a estos usuarios especiales Ok Son Todos Todos son administradores Y por lo tanto Tienen algo que se le llama Un privilegio de administración Ok No confundir El privilegio de administración Con lo que es Un rol especial Que se llama DBA Entonces digamos Tenemos Tres cosas Una lista de usuarios Una lista de usuarios De administración Y un rol de DBA Ok Un rol de DBA Pues no es otra cosa Más que una colección De privilegios Ok Que este rol Pues es muy particular Porque es para administración Ok Normalmente Nosotros no trabajamos Con este rol Es más un poco Interno Del lado de la base Hasta aquí Alguna duda Algo que no se haya entendido Acuérdense Cualquier cosa Que vean Rara Me avisa Aquí salió Medio mal La tablita Pero bueno Eh Privilegios de administración Vamos a revisar Entonces Comentábamos Que estos privilegios Es lo que hacen especial A estos usuarios Es lo que los convierten En administradores También estos privilegios Se crean Cuando instalamos Una base de datos ¿Cuáles son Esos privilegios? Los más importantes Nuevamente Con los que trabajamos En el semestre CIS DBA Ok CIS OPER Y CIS Backup Nuevamente Entonces Ustedes observan Hay una correspondencia Con los usuarios Eh El primero CIS DBA Es el privilegio De administración Que se le asigna A CIS De hecho Este privilegio Va siempre De la mano Con CIS Es el único Privilegio Con el cual Siempre tenemos Que trabajar Cuando usemos CIS Dicho de otra manera El usuario CIS No puede existir Sin su privilegio De administración Por la naturaleza De este usuario Que es digamos El dueño De toda la base De datos Entonces Fíjense todos Los privilegios Que tiene Aquí salió Medio feo La indentación Pero bueno Este Fíjense todos Los privilegios Que tiene Que tiene CIS DBA Ok Todas estas Instrucciones Que van aquí Son privilegios O sea puede Tiene el privilegio Para iniciar O detener Una base De datos Tiene privilegios Para modificarla Para abrirla Para montarla Para hacer Baco Para hacer cambios De juego De juego De caracteres Ok Para crear Nuevas bases De datos Para eliminar Bases De datos Ok Pues básicamente Todo lo que se requiere Para administrar Una base De datos Entonces digamos Que es El dios DBA Por así decirlo ¿No? Entonces permite Realizar pues prácticamente Todas las operaciones Incluido Este es importante CIS tiene la capacidad De poder ver Los datos De leer Los datos De todos Los usuarios O sea puede Este Leer Cualquier cosa Por eso Hay que tener Mucho cuidado Cuando hacemos Este privilegio Ok Algo que vamos A ver más adelante Es que Es posible A un usuario Común y corriente Convertirlo En En super usuario Por así decirlo A nivel de CIS Un usuario Que se llame Tal vez No sé Este Eh Invitado Si yo quiero Podemos convertirlo En administrador Y a nivel de CIS O sea puede Competir a nivel de CIS ¿Cómo se ¿Cómo se logra eso? Asignándole un privilegio De administración Ok Bueno CIS OPER Es otro usuario De administración Es digamos Parecido a CIS Pero no tan poderoso ¿No? Tiene un poco Menos de privilegios Ok Aquí están Los privilegios También que tiene Este usuario Startup Shutdown Etcétera Y una de las principales Diferencias con CIS Es que el usuario Eh Al que se le asigne Este privilegio Ok No puede ver Los datos De los usuarios Ok Esa es digamos Una restricción Ok Eh Vamos a ver Más adelante Que este Este usuario Se asocia Con un esquema Que se llama OPER Ok No perdón Más bien este Public Ok Public Este usuario Una de las principales Perdón Usos que tiene Es que es el dueño De este esquema Ahorita lo vamos a entender Como Public Contiene Todos los objetos Que son de acceso Público Por eso se llama así Para cualquier usuario Nosotros podemos crear Objetos Dentro de la base De datos Cuyo acceso Sea público O sea que todos los usuarios Pueden acceder A este objeto Estos objetos Que son públicos Se guardan Se asocian A un esquema Muy particular Que se llama Public Y su Su privilegio Más bien su dueño Este Es un usuario Que tiene Este privilegio De administración Ahorita Platicamos de todo esto Ok Sysbackup Bueno se fijan De aquí para abajo Era lo que comentaba Hace rato Después de Sysdb Sysoper Sysdb Se le asigna Al usuario Sys Ok De aquí para abajo Sysbackup Sysdg Syskms Sysrack Si se observan Su nombre Es igualito Al usuario Sysbackup Sysdg Syskms Sysrack Ok Sysbackup Sysdg Syskms Sysrack O sea El privilegio De administración Es idéntico Al nombre Del usuario Esto para estos Para estos Privilegios Y pues su significado Es el mismo Que ya vimos Tiene todos los privilegios Para estos Usuarios Que vimos acá Privilegios Para hacer Administración De backups Para data Guard O data Guard Para cuestiones De cifrado Y para Clusters En RAC Entonces para esto Son estos Otros privilegios Bien Los principales Les decía Que necesitamos Comprender En el semestre Son los primeros Tres Ok Los otros También Pero bueno Ya para Componentes Más particulares Bueno Bueno Ahora ¿Cómo Ligamos A lo que es Un usuario Con su privilegio De administración Ok Necesitamos Revisar Un concepto Más Que es el Concepto De esquema Ok El concepto De esquema Ok Para entender Voy a hacerles Primero vamos a Revisar El concepto De esquema ¿Quién se acuerda O quién sabe Que es un esquema En el ámbito De las bases De datos Alguien que tenga Alguna idea Que quieran Compartir Alguna idea Es que Si no mal Recuerda Que obtenía Todos los objetos De un usuario Ok Ajá Es una idea ¿Alguna otra Idea Que quieran Compartir? No sé Si está bien Asociarlo Con Podría ser Como el ambiente De O el Bueno Sí El ambiente O sea Todas las tablas Los Privilegios Los Se me fue En nombre De otros conceptos Pero todo Lo que se relaciona A esa base De datos ¿No es específico? Más o menos En lo que En lo que es correcto Es como un Algo que asocia A un conjunto De objetos Efectivamente Un esquema Han de cuenta Es como si hubiera Una bolsa Ok Voy a dibujar Mejor así Como si fuera Un contenedor Creo que sería Un poco más Representativo Como si tuviéramos Una bolsita Un contenedor Y a este contenedor Le agregamos objetos ¿Qué puede haber En estos objetos? Cualquier objeto Que pudiéramos crear Tablas Vistas Sinónimos Este Tablas Vistas Sinónimos Que otra cosa Este Índices Cualquier 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 objeto Ok Que nosotros Podamos crear Aquí Lo podemos asignar A un esquema Entonces Ese es el concepto General Que aplica En casi todos Los manejadores Una colección De objetos Que se asocian A un esquema Este esquema Tiene un nombre Ok Y hasta aquí Digamos Es lo común Ya después Bueno También lo que es común Es que este esquema Tiene un dueño Ok Tiene un dueño Normalmente Pues es un usuario De la base De datos Hasta aquí Es lo Lo genérico Ya cada manejador Tiene sus peculiaridades En el caso De este manejador Ok Lo que es diferente Es que La relación Que hay Entre Entre esquema Y dueño Siempre Siempre Va a ser Uno a uno O sea Por cada usuario A cada usuario Se le asigna Su esquema El nombre Del esquema Coincide Con el nombre Del usuario ¿Qué significa Entonces Que si creamos Un usuario Que se llame Por ejemplo Test Este usuario Test Va a tener Asignado Su esquema Que es como Su contenedor En donde van a guardar Donde va a guardar Sus objetos Por lo tanto El usuario Test Es el Amo y señor El dueño De todos los objetos Que estén en su esquema Su esquema Se va a llamar Test Ok Si yo genero Otro usuario Que se llame No sé Jorge No Este usuario Va a tener Su esquema Que se va a llamar Jorge Y todos los objetos Que estén en su esquema Pues le pertenecen A este usuario Ok El usuario CIS Por ejemplo ¿Qué pasa con el usuario CIS? El usuario CIS Pues también Tiene Su propio esquema Ok Que se va a llamar También CIS Solamente que Este esquema Es muy particular Porque ¿Qué objetos Creen que haya Dentro del esquema CIS? Se les ocurre ¿Qué peculiaridad Tienen estos objetos? ¿No? Aquí hay pues Muchos objetos Que le pertenecen Al usuario CIS Pero ¿Qué peculiaridad Creen que tengan Estos objetos? Que ya vienen Con el manejador Ah bueno Ese es Ajá correcto Cuando se instala Una base Cuando se crea Una base Todos estos objetos Ya existen Ya existen Ahorita lo podemos Consultar Ok Otra peculiaridad Sería que Estos objetos Son todos Los Los componentes Core O los componentes Base Que hacen Que la base Funcione Correctamente Aquí es donde está Por ejemplo El diccionario De datos Ok Recuerden que El diccionario De datos Pues está formado Por una serie De tablas Pistas Ok Donde se guardan Todos los metadatos De la base ¿No? Entonces todos los objetos Que hacen que la base Funcione correctamente Le pertenecen a CIS Y están en su esquema Por lo tanto Si nosotros Creamos un usuario Para estar practicando Bases de datos Para estar Practicando SQL Sería muy mala práctica Que estemos jugando En este esquema Si nosotros Empezamos a crear objetos Que no tienen nada Que ver con CIS Este se considera Mala práctica No debemos crear objetos Aquí Por eso se crean Los usuarios Y trabajamos Cada quien Con sus objetos Ok CIS por lo tanto Como decía Entonces nada más Debe usarse Para cuestiones Administrativas Entonces hasta aquí Si entiendo bien Lo importante es Cada usuario Define su esquema Cuando nosotros Entramos a sesión Entramos directamente Estamos entrando Directamente Estamos haciendo uso De este esquema Del esquema Que nos fue Asignado Y aquí Creamos nuestros objetos Obviamente Obviamente podemos Modificar este comportamiento El usuario Jorge Por ejemplo Si yo lo configuro Puedo darle acceso Para que acceda A los objetos De otros usuarios Si yo lo Si quiero hacerlo así A través de privilegio Se puede ¿No? Otros usuarios Pueden acceder A objetos De otros ¿No? Los nombres De los objetos Por ejemplo Si aquí yo tengo Una tabla Que se llama T1 Deben ser Únicos Pero a nivel De esquema Eso significa Que el usuario Test puede tener Una tabla Que se llame T1 No hay problema Mientras sea Única A nivel De su esquema El usuario Jorge También puede Tener su propia Tabla T1 Y no pasa nada ¿Ok? Bueno Ahora ¿Qué tiene que ver El concepto De esquema Con un privilegio De administración? Bueno De entrada Ya vimos ¿No? Este es el usuario Y entonces Este es su esquema Se crea el usuario Test user Va a tener su esquema Test user ¿Ok? Ahora La cosa Se complica Cuando Combinamos esto Con un usuario De administración Fíjense bien ¿Qué pasa? Normalmente Cuando hacemos Login Cuando nos conectamos A una base El usuario Test user Se le asigna Su esquema Con el mismo nombre Pero cuando usamos Un privilegio De administración La cosa cambia Fíjense bien Si nosotros A un usuario Le damos capacidad De ser SysDBA Entonces El esquema Cambia ¿A qué me refiero Esto? Un usuario Común y corriente Como Test user Le puedo dar Superpoderes Si quieren Vamos a verlo así Le voy a dar Superpoderes Al usuario Test user ¿Qué poder Le vamos a dar? El poder De SysDBA Le puedo A cualquier usuario Le puedo asignar Un privilegio De administración Entonces Digamos que Este usuario Se va a convertir En un administrador Cuando eso ocurre El esquema Cambia Ya no va a ser Test user Su esquema Ahora va a ser ¿Quién? Sys Y si Y si observan Creo que tiene sentido ¿No? Si SysDBA Es un privilegio Que Que le da A un usuario Para convertirlo En un usuario Sys Pues entonces También debo De cambiarle Su esquema ¿No? Para que pueda Hacer tareas Administrativas Entonces Le cambiamos Su esquema Y ahora va a ser Sys ¿Ok? Entonces Como pueden observar Si un usuario Común y corriente Es capaz De Le otorgamos Un privilegio De administración Entonces Este usuario Va a tener La capacidad De conectarse Como un usuario Normalito En ese caso Su esquema Va a ser Test user Y si decidimos Conectarnos Como administrador Es decir Como SysDBA Entonces Su esquema Va a cambiar Y ahora Va a tener Su esquema Va a ser Sys O sea Tiene la capacidad De switchearse Entre dos esquemas Por tener Este privilegio Obviamente Solamente El usuario Sys Por default Tiene la capacidad De otorgar Privilegios De administrador A otros usuarios ¿Ok? Entonces Eso es lo que pasa Con este privilegio Sysoper Ok Es otro privilegio De administración Que si se lo asigno A un usuario Ahora El esquema Que se le va a asignar Es public ¿Se acuerdan Que les comenté? Public Ok Entonces Si el usuario Test user En lugar de asignarle SysDBA Le asigno El privilegio Sysoper Ahora Su esquema Va a ser ¿Quién? Public Y este esquema Tiene una peculiaridad Que les decía Es donde puedo guardar Objetos que son públicos A todos los usuarios Ok Al conectarse Como Más bien Si a un usuario Le damos privilegios De Sysbackup SysDG Y SysRack El esquema asignado Va a ser Sys Fíjense Aquí ya no hay Digamos Esquemas Para estos usuarios Sino directamente Apuntan Al esquema Sys Para SysKM El usuario Asignado Es SysKM Ok Aquí lo que más me importa Es que quede claro Sobre todo Los primeros tres Este casi no lo usamos A menos que hagamos Cuestiones de cifrado Pero para los primeros tres Es importante Comprender esto Ok Entonces Si queda claro La idea Del esquema Y como Hay ese switch De esquemas Cuando usamos Un privilegio De administración ¿Todo bien? Tengo una duda Adelante Entonces Bueno ¿Tienen los dos esquemas O pierde el esquema De test user? No es que se pierda Más bien Te cambias a uno No los puedes tener Al mismo tiempo Solo uno a la vez Ok Si tú le asignas El privilegio De SysDBA Si te quieres conectar Como SysDBA Tu esquema va a ser Sys Si te quieres conectar Como tu usuario Normalito Tu esquema va a ser Test user O sea Ambos esquemas Siempre van a existir Pero la diferencia Es en qué momento Usas uno Y en qué momento Usas el otro No los puedes usar Al mismo tiempo Ok Ok Pero obviamente Si puedes acceder A tus objetos Al tener el privilegio De SysDBA Por las características De este privilegio Que es el superusuario Obviamente Puedes acceder A tus objetos Con una sintaxis Diferente Pero puedes Ok Los esquemas No es que se eliminen Van a estar ahí Más bien Depende de De qué Qué identidad Tengas Para acceder A tu correspondiente esquema Pero accede A sus objetos A través de Sys ¿No? Del esquema Sys Así es Así es Por el poder Que tiene este privilegio Básicamente Ajá Pero digamos El esquema Por default Va a ser Sys Porque tienes Este privilegio Ok Bueno Ahorita vamos a hacer Algunos ejemplos Para que quede más claro ¿Alguna otra duda? Que algo Que no se haya entendido Ok Otra característica Entonces Que tiene el uso De los privilegios De administración Es que el usuario También cambia ¿A qué se refiere Esto del usuario? Fíjense bien Si un usuario Por ejemplo El usuario Juan O el usuario Jorge Como vimos aquí Le damos el privilegio De Sys DBA Si se lo otorgamos Si se lo otorgamos Dijimos que cuando Se conecte Como Sys DBA Su esquema Es el usuario Sys Pero si el esquema Es el usuario Sys Entonces Su identidad Va a cambiar Cuando esté con ese privilegio Ya no va a ser el usuario Jorge Va a ser Se va a convertir En el usuario Sys Tiene sentido ¿No? O sea Imagínense como Yo tengo un usuario Que es Un pobre y humilde Trabajador Hagan de cuenta Que le damos Un superpoder Que se llama Sys DBA Hagan de cuenta Que le dan Una pastillita Y lo volvemos Sys DBA Entonces Este usuario Ya cambia Por completo Su identidad Ya no va a ser El usuario Test Ahora Su usuario ¿Quién va a ser? Se va a convertir En el usuario Sys Y por lo tanto Su esquema Va a ser Sys ¿Ok? Lo podemos ver así ¿Ok? Voy a hacer aquí Un dibujito nuevo Para que Tal vez se entienda mejor ¿Ok? Entonces Originalmente Tenemos a un usuario Humilde y sencillo Que se llama Test No tiene poderes Solamente Se llama así Le otorgamos El poder De Sys DBA Sys DBA ¿Ok? Ahí está su poder De Sys DBA Al otorgárselo Este usuario Va a adquirir Digamos ¿Qué privilegio De administración ¿Se acuerdan? Pues Este Sys DBA El esquema Que va a representar Ahora va a ser ¿Quién? Sys Este es su esquema Pero su identidad También cambia Ahora ya va a ser El usuario Sys ¿Ok? Ya no va a ser Test Ya va a ser Sys ¿Ok? O sea Hasta de identidad Cambia Si este mismo Usuario Test Le otorgó Otro privilegio Que se llama Sys Este Este Más bien El privilegio De Sysoper Que es el otro Privilegio Va a pasar algo Parecido Le vamos a tomar El privilegio Vamos a asignarle Sysoper Sysoper Este es el Privilegio Que le vamos A otorgar Entonces Este usuario Ahora Cambia también Dijimos que ¿Cuál era el esquema Que se le va a otorgar? ¿Se acuerdan hace ratito Que lo comentamos? ¿Cuál es el esquema? Public Public Muy bien Public Cambia de esquema Pero también Va a cambiar De identidad La identidad Que ahora va a tomar Este usuario ¿Quién va a ser? Ahora el usuario Va a ser System No Acá Perdón Public ¿Ok? Obviamente El usuario Se va a llamar Public O sea Ya no va a ser El usuario Test Ahora va a ser El usuario Public ¿Ok? Si a este otro usuario Y así sucesivamente ¿No? Le otorgamos El privilegio De Sysbackup ¿Ok? Vamos a hacerlo Este diagramita Igual les puede ayudar Para A nivel de resumen Sysbackup Este es el privilegio Que le estamos otorgando Este es el privilegio ¿Ok? El privilegio Este es el esquema Aquí les puse El esquema El esquema Y entonces Este ¿Qué va a ser? El usuario Al que se va A transformar El usuario Usuario A ver Ustedes Díganme ahora Si este usuario Le asignamos El privilegio De Sysbackup Va a tener Este poder De tener Este privilegio Su esquema ¿Quién va a ser? ¿Quién me dice? Procel Sys Su esquema Va a ser Sys Muy bien Perfecto Su esquema ¿Y qué entidad ¿Qué identidad Va a tener? ¿Qué usuario Va a tener aquí? El usuario Va a ser El usuario Asignado Va a ser Este mismo Usuario ¿No? Los que vimos Hace ratito En este caso Sería ¿Quién? Sysbackup Sysbackup ¿Ok? Y así sucesivamente Para los demás ¿Ok? Por ejemplo Uno más Para Sysbackup Por ejemplo Otro privilegio Entonces Otro usuario Si le asigno Sysbackup Ok El poder El poder El poder que va a tener Este usuario Ahora es ¿Quién? Su esquema Va a ser ¿Quién? ¿Quién me dice? Su esquema Sys Ajá Muy bien Sys Este va a ser Su esquema Y Su identidad Va a cambiar ¿Y quién va a ser Ahora el usuario Aquí? Sysback Sysback Muy bien Creo que con este dibujito Ya queda todo resumido ¿No? Su usuario Entonces como pueden ver Un usuario Que originalmente Era un pobre Y humilde Tester Si nosotros Le damos el poder De un privilegio De administración Que pueden ser Cualquiera de estos Privilegios Que ven aquí Estos privilegios Son los de administración Si le otorgamos Uno de estos privilegios El usuario Se va a transformar ¿Verdad? Va a tener Una nueva identidad Y un nuevo esquema Que con base De las reglas Que vimos Estos son los esquemas Y estos son Los usuarios Que puede adquirir ¿Vale? Pues básicamente En resumen Tenemos esto ¿Ok? Bueno ¿Dudas Con esto Hasta aquí? Bueno Vamos a hacer Este ejercicio Y sirve Que hacemos Por ahí Este Había una parte Algunos compañeros Ya me ganaron ¿Verdad? Y llegaron Al ejercicio Práctico 3 Les voy a agregar Ahí una explicación Para que lo tengan Pero lo Antes estaba aquí Pero lo vamos a hacer Ahorita Revisar la configuración Inicial De nuestro ambiente Para empezar A trabajar Con la base De datos ¿Ok? Aquí ya es importante ¿Alguien ya tiene Su base De datos Este Funcional? ¿Ya pudo Terminar El ejercicio Práctico 3 ¿Alguien ya tiene Su oracle? Sí Yo profesor Ah ok Muy bien Muy bien ¿Alguien más? Además de Yo también profesor Ok Muy bien Ya varios Ok Que bien Me da gusto Que ya tengan Vayan avanzando Traten de avanzar Lo más que se pueda Les digo Entre más le echemos Ganas a esta materia Como pueden ver Vamos a apenas Unas cuantas clases Y ya llevamos Un montón De conceptos ¿No? Así es la materia Muchos conceptos Muchas cuestiones De arquitectura Y también mucho Que practicar Entonces Este Entre más nos apuremos Y le dedicamos A la materia Van a ver que pues Para nosotros mejor Porque vamos a aprender más Entonces vamos a Revisar Nuestra base De datos Tiene que tener Unas configuraciones Iniciales Para poder trabajar Con ella Entonces vamos a revisar Rápidamente A qué se refiere esto ¿Ok? Voy a empezar Este Este lo voy a dejar Al último Voy a empezar Por la configuración De esto ¿Ok? Voy a abrir aquí Una terminal Y esto es lo que Ustedes van a hacer Para que su ambiente Este correctamente Voy a hacerle Un poquito más grande ¿Se ve bien ahí El tamaño de la letra? ¿O el aumento? Ok Bueno Entonces ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Personalizar El prompt De SQL Bueno Cuando nosotros Entramos A SQL Plus Ya cuando tienen Ustedes Su ambiente Tienen El comando SQL Plus Es el comando Que nos sirve Para acceder A SQL Plus ¿Alguien sabe De dónde viene Este comando? ¿Dónde está Físicamente Este comando? Si yo pongo Where is SQL Plus Es un comando Que está ¿En dónde? Esta ruta Si se fijan ¿Quién es? Oracle Home Oracle Home Llega hasta aquí Cuando instalan Su software Se genera Esta carpeta BIM Y dentro De BIM Están todos Los ejecutables De la base De datos Ok Entonces Para poder Configurar Digamos Este prompt Cuando entramos A SQL Plus Por ejemplo Puedo poner esto Que es Diagonal No lock Puedo entrar A la interfaz Sin autenticarme Ok Y me aparece Esta palabrita Idle Ok Cuando me conecto Por ejemplo A un usuario Ahorita les explico Toda esta sintaxis Fíjense Aquí le estoy Indicando Que me voy A conectar Como SIS Y voy a utilizar ¿Qué privilegio? El privilegio De SIS de BA El usuario SIS siempre Tiene que utilizar Este privilegio Siempre Si yo lo omito SIS no puede existir Sin su privilegio Esa es una peculiaridad Que tiene SIS Me marcaría Un error SIS siempre Tiene que ir Acompañado De su privilegio Entonces Me conecto Le pongo El password Ok Y este Ah ok Me marcó un error Pero eso Es cosa mía Es que no Este Tengo que poner aquí El nombre De la instancia BDA1 ¿Se acuerdan De esta De esta Nomenclatura? Ustedes ahorita Crearon su primer Base de datos ¿Y cuál es la nomenclatura? Los primeros Tres caracteres Que es sus iniciales Nombre, Apellido paterno Y materno Y luego BDA De bases avanzadas Y la instancia Número 1 Esa va a ser La nomenclatura Que todos vamos a usar Porque vamos a crear Varias instancias A lo largo del semestre Yo tengo que hacer esto Ahorita ustedes Ya lo tienen configurado En sus variables de entorno Pero ahorita yo lo hago Porque en esta máquina Tengo varias Varias bases de datos ¿No? Para diferentes Para diferentes grupos ¿No? Para distribuidas Para avanzadas Hasta las del diplomado Las tengo aquí Entonces necesito Estarme switcheando Entre ellas Ustedes después Van a tener que hacerlo igual Cuando tengan más De una instancia Por ahora no Pero bueno Entonces Me autentico Como Usuario CIS ¿Ok? Vea, le digo Quiero conectarme Como CIS Así se vea Entonces me conecto ¿Ok? Oh No me acuerdo Entonces se debe ser System ¿Ok? ¡Ja! Ahora resulta que ya no me sé El password A ver Vamos de nuevo Ah, no sé Qué pasó con el password Pero bueno Voy a conectarme De otra manera Tal vez este Ahorita lo vuelvo a hacer Pues vamos a ver Voy a conectar nuevamente Eh O que la canción Ahora estoy con este detallito Denme en un segundito Ahorita les explico Qué es todo esto Ok Entonces ya Ahorita les explico Qué hice Entonces Eh Me conecto ¿No? Ese QL plus Otra manera De conectarme Es así Ahorita vemos Esta sintaxi Así se vea Ok Entonces Aquí ya estoy como Conectado a una instancia Pero está abajo Bueno Observen el prompt Cuando Cuando estoy conectado Como Algún usuario Aquí me va a aparecer Voy a iniciar la instancia Ahorita Para que vean el efecto Cuando nos conectamos Con SQL plus Normalmente El prompt que vemos Es SQL Ok Y un mayor que Entonces la idea Aquí es personalizar Este prompt Para evitar que se vea Así Ok La convención Que vamos a usar Es vamos a mostrar El La instancia Y el nombre Del usuario Para que Al conectarnos Nada más de ver el prompt Sepamos en qué instancia Estamos Ok Como se configura Ese prompt Lo voy a volver a hacer Aquí Hay un script Donde podemos personalizar Este prompt Ese prompt Está dentro De la carpeta De la siguiente carpeta Entonces fíjense Lo que voy a hacer Aquí Me voy a cambiar Al usuario Oracle Como me cambio A sesión Su menos L Oracle Ok Esto ya ustedes Lo hicieron En el ejercicio Práctico 3 Me voy a cambiar Al directorio Oracle Home Si alguien Ahorita Tiene su ambiente Este Quien está Ahorita Tomando clase Con Linux Los que ya tienen Su ambiente Están con Linux Si Si Entonces pueden Pueden irlo haciendo A la par conmigo Se cambian Al usuario Oracle Se cambian A Oracle Home Ok Y dentro De Oracle Home Hay una carpeta Que se llama SQL Plus Ok Y dentro De SQL Plus Hay una carpeta Este Ahí ya estoy ahí Hay una carpeta Que se llama Admin Ok O sea estoy Ahorita aquí Ok Las pongo en el chat Por si les sirve Dentro de esta carpeta Hay un archivo Que se llama G Logging Ok G Logging Es un script SQL Que peculiaridad Tiene este script G Logging Es un script Que se ejecuta Siempre Siempre Que iniciamos Sesión Que cuando iniciamos SQL Plus Entonces este script Nos puede servir Para escribir Algún comando Que querramos Que se ejecute Siempre Cuando entremos A SQL Plus Entonces justamente Lo que vamos a hacer Es agregar Unas líneas Aquí Para que cuando Entremos a SQL Plus Se configura Se configura El prompt Ok Fíjense Y yo ya lo tengo aquí Ahorita les paso Que es lo que Te vamos a agregar Ok Bueno El contenido De este archivo Es esto Ok Voy a entrar Con nano Para que yo creo Que sea más fácil Este Es Es G Logging G Logging Ok Cuando ustedes vean Algo con doble guión Los dobles guión Son comentarios En SQL Los guiones Los comentarios Se pone guión guión Estos son Meramente comentarios Y aquí lo que nos explica Si ustedes lean Leen Es justamente Lo que les dije ¿No? Cualquier comando De SQL Plus O comando SQL Que se ponga aquí Este Se va a ejecutar Cuando Nosotros ejecutemos El La instrucción Connect De SQL Plus En automático Se va a ejecutar Este script Ok Estas líneas Son las que Agregué Para personalizar El prompt Entonces Ahorita se las paso Yo creo que se las voy a poner En el CodeShare Para que se copie Más fácil Entonces Estas líneas Son las que permiten Personalizar este prompt Ok Entonces ahorita se las voy a poner Aquí En el En el CodeShare Para los que no tienen El link Ahorita se los paso Entonces Vamos a ver Vamos a hacer login Aquí gmail.com Ok bueno Lo que hace login Voy a regresar Para acá Que se tarda Tanto A ver Si está incorrecto Ok Entonces aquí está El CodeShare Que les pasa De la vez Que estábamos trabajando Con él Desde la vez pasada Aquí les paso La liga Por si no la tienen Y ahorita les pongo El código Vamos a analizarlo Que es lo que hace Este código Miren Primero que nada Aquí lo que hace Es en este código Definir algunas variables Ok Para extraer El nombre del usuario Ok Para saber Que usuario Está en sesión Y en que instancia Está conectado Ok El Diviname Entonces obtiene Dos valores El nombre del usuario Y el Diviname Estas dos Estos dos variables Las guarda Más bien Estos valores Se guardan En dos variables Ok Que sería PromptName Ok Y aquí en esta variable Se le asigna Al prompt Ok Si fijan Hay una variable Que se llama SQLPrompt Esta variable Es la que me muestra ¿No? El valor de En qué Con qué usuario Estoy conectado Y con qué base De datos Entonces básicamente Me va a mostrar El prompt Una cadena Que va a decir Nombre del usuario Por ejemplo Jorge Arroba Y el nombre De la instancia Entonces nuestro prompt Siempre va a tener Esa forma ¿No? Algo así Este Diríamos Tendría por ejemplo El usuario Test Arroba La instancia Que va a ser A lo mejor JRC BDA BDA1 Y ya El mayor Que Entonces este prompt Es bien útil Porque nada más De verlo Vamos a ver Con qué usuario Estoy conectado Y a qué base De datos Para eso Usamos esa Personalización Entonces Todo este código Hace eso ¿Ok? Digamos que sería Esta parte De aquí ¿Ok? Ahora Esta otra definición Que viene aquí arriba Dice Define el editor Para el buffer Aquí le estoy Definiendo Una variable A SQLPLUS Que se llama Guión bajo editor Y tiene el valor Nano ¿Quién me dice Que es Nano? Creo que ya lo vieron Ustedes ¿No? Que lo utilizo En En algunas Cosas De Del manual Nano Nano es un editor De De texto ¿No? Ajá Es un editor De texto Ok Este editor De texto Lo vamos a usar En SQLPLUS Para Editar Comandos Cuando nos equivoquemos En un comando Podemos corregirlo En SQL Pues ustedes saben Los comandos Pueden ser Multilínea ¿No? Bastante largo Si nos equivocamos Podemos Poner Edit En SQLPLUS Y en automático Nos va a abrir El editor Que aquí Configuremos Si a ustedes No les gusta Nano Pueden cambiarle aquí En realidad Aquí ponemos El comando Del sistema operativo Que se utiliza Para abrir un editor Aquí nada más Lo único que les recomiendo Es que utilicen Un editor De texto No vayan a querer Poner aquí Word ¿No? O algo así Un editor De texto Puede ser BI Si les gusta BI Puede ser Emax Si les gusta Emax Cualquier otro editor De Alinea de comandos Puede ser Yo utilizo este Pero si ustedes quieren Otro Lo pueden cambiar Aquí Entonces Esta es una Primera definición Después viene La definición Del prompt Que les platiqué Entonces sería Todo esto De aquí Entonces se los voy A copiar Ok Para que lo agreguen A su Glogin Ok Entonces se los pongo Aquí Ahí lo tienen Ok Bueno Entonces ahí Ahí ya está La configuración Del prompt Ok Listo Entonces Me voy a salir De aquí Y ya tenemos Este primer punto La personalización Del prompt Ya vimos Para que sirve La variable editor ¿Quién me repite Para que sirve Configurar esta variable? Aquí un bajo editor ¿Para qué dijimos Que era? Para abrir El editor de texto De nuestra Profesional Ajá Para abrir Un editor de texto Cuando nos equivoquemos En un comando Bueno Entonces Ahora sí Ya voy a entrar Ya voy a entrar A SQL Plus Ok Bueno Aquí tuve que entrar Como usuario Oracle Porque voy a hacer Algo extra aquí ¿Por qué no puedo Hacer enter? ¿Qué pasa aquí? Les digo que No sé Por qué se está comportando De una forma rara Esta máquina A ver Voy a abrir Otra terminal Aplicamos la vieja De que Cierra y vuelvo a abrir ¿No? Este Ok Dejen primero Le cambio el password Por alguna razón No sé por qué No me lo reconoce Y ahorita Continuamos Ok La canción Ok Si se fijan Este Ya me muestra Quién es el usuario Bueno Voy a levantar Ahorita La instancia Ahorita Lo voy a volver A hacer Esto Lo tengo que hacer Así ahorita Porque Ah ya la levanté Ah ok Alter system Alter user Perdón Estoy cambiándole luz El password Así Ahora sí Ya me voy a salir Este Hagan de cuenta Que esto no lo hice Era Después Este Obviamente vamos a ver Todo eso Entonces dice aquí El ejercicio Primero me voy a conectar Con SQL plus Ok Entonces Una manera de hacerlo Vean Estoy con un usuario Jorge Normalito Un usuario administrador Y simplemente pongo SQL plus Con qué usuario Me quiero conectar Sys Pero recuerden Que si siempre Se debe de conectar Como Sys Que Sys Debea Ok Entonces me conecto Otra vez Con esto Bueno Este es algo También por lo cual No les he pasado Lo de RLWARP Hay un problema Con este Paquete No quiero que ustedes Lo tengan Entonces Este Estoy viendo De qué manera Corregir esto Es un bug Que trae este paquete Que me agrega Un archivo ahí Y tengo que estarlo Borrando Voy a corregir esto Para que no lo tengan Ustedes Y no estén Batallando Como estoy batallando Ahorita Bueno Entonces Nuevamente SQL Plus Sys Asiste Vea Me pide el password Este password Es el que ustedes Asignaron Cuando instalaron Su base de datos Ok Que sin más No recuerdo Es este System ¿No? Voy de nuevo Ok System Bueno Yo le puse ahorita System 1 O que la canción ¿Por qué no me lo está Aceptando? System 1 ¿Qué pasa? Se lo acabo de cambiar System 1 No bueno Voy otra vez Voy otra vez ¿Qué se lo cambiaría Mal o qué pasó? Vamos De nuevo Les digo Que con este Errorcillo Pero bueno Ahí voy Alter Alter Sys Alter User Sys Identity By System ¿Ustedes usaron ¿Qué? ¿System o System 1? System 1 System 1 Ok Fíjense Está bien Ahí Y ahora ¿Qué pasa? A ver Del otro lado ¿Ya dónde estábamos? ¿Profesor? Máneve Para lo de RLRAP Yo nada más Le di permisos 666 Ese día que lo instalé Y no me ha dicho nada Ajá Sí Este Pero hay veces Que como lo pone En TMP Cuando reinicias La máquina Lo borra Entonces Le pone Permisos De quien lo use Primero Pero sí Esa es otra Tienes toda la razón Pero no me gusta Ese detalle Lo voy a Este A checar A ver Voy a poner System 1 ¿Me deja? Entonces Estoy sospechando Que tengo un problema De Sistema Tengo un problema Aquí Se me hace Que es de El archivo De password Tiene algo Algo Raro aquí Perdón Esto no Esto no me hagan caso Este Esto lo vamos a ver Más adelante Pero No me está dejando Autenticadas Vamos a ver Efectivamente No tengo Mi archivo De password Ah No está LS Se debería De llamar Hora Pw Bda No está Por eso No puedo Autenticar Así Miren No está Mi archivo De passwords Entonces Por eso No me está Dejando Autenticar Está Está el De la instancia 2 Pero no Está Con razón No pues no voy a poder Autenticar Aunque me la pase Aquí todo el día Ok ahorita Corrijo eso Ya sé que está sucediendo Bueno Justamente ese es uno De los temas Que vamos a ver Más que vamos a ver Un poquito más adelante Entonces Bueno Aquí voy con esto Para poder hacer el ejercicio Dice Entrar a SQL Plus Prender un spool Que se llame así Y vamos a hacer Las siguientes Acciones Este Dice Conectarse a la base Atos como usuario Si se Entrando el privilegio De administración Que existe Vea Aquí el detalle Es que si voy a tener Que crear este archivo De password Porque si no No voy a poder hacer Este ejercicio Qué barbaridad Bueno Voy a tener que Adelantarme Y voy a tener que Ejecutar este Comando Para poder crear Mi archivo De passwords Voy a hacer un truco A ver si me funciona Qué tal si copio El de otra instancia A ver Voy a intentar Ahora Auténtica Nada más que aquí Como Oracle Como Así se vea Bueno Voy a hacer Lo que me Me sugirieron Eh 7 7 RL Con esto Ya me debería De dejar Ok Voy a ejecutar Otra vez Ahora Voy a hacer La prueba A ver si ya Me dejo System 1 Ya Si funcionó Mi truco Ok Bueno Eso hagan de cuenta Que no lo vieron Este Es paramente Para Tenía aquí Un problema De Fíjense Aprovechando Que me pasó Esto A lo largo Del semestre Puede que A ustedes Les pase Este tipo De cosas Se les pierde Un archivo Se daña Entonces Con lo que Vamos a aprender Tienen que tener La capacidad De recuperarse Ante alguna Falla De estas Ok Porque le vamos A meter mano Aquí no sé En qué momento Borré el archivo De passwords Pero Con lo que Conocemos Con lo que Aprendamos Debemos de saber Qué hacer En caso De que algo Falle Ahorita ya Hice ahorita Un cambio rápido Y ya Ya tengo archivo De passwords Ya me puedo Conectar Ok Va de nuevo Borrón y cuenta nueva Dan de cuenta Que no hice nada Para que no se me confunda Estoy con mi Usuario Jorge Ok Entonces ahora Sí Me quiero A conectar A SQL SQL plus Pongo SQL plus Sys Así se vea Ok Damos enter Ponemos el password System 1 Ok Nótese que cuando La instancia Ya está iniciada Aparece ya La configuración Que ustedes agregaron En gelogging Nombre del usuario Y la base De datos En la que estamos Conectados Ok Entonces ahora Sí ya podemos Hacer este ejercicio Ok Dice aquí Que generemos Un Este Un script Que se llama Así Hay una funcionalidad Que tiene SQL plus Que le llaman El spool Que a lo mejor Se acordarán De su curso De bases Uno A los que Llevan Oracom Ok El spool Que era Alguien Alguien se acuerda Que era el spool Quien me explica Era el contenido Donde se guardaban Los comandos Ajá Es un script Es un archivo Más bien Como una bitácora En donde todo lo que vaya Guardando aquí En SQL plus Se va respaldando Entonces esa es una manera Para que Digamos Si no quieren perder Todos los comandos Que ejecutaron Todo el historial Lo pueden hacer Entonces aquí Voy a hacer lo siguiente ¿Cómo se prende el spool? Pongo la palabra Spool Y la ruta Donde lo quieran guardar Por ejemplo Lo voy a guardar En el script En el escritorio Home Jorge Texto Y lo ponemos En el escritorio Que sería E menos T01 Como dice aquí Este JRC Menos Este Punto SQL Ok SQL T01 Me faltó un 01 ¿No? SQL No Perdón TXT Debería ser En realidad TXT Porque no es como tal Un script SQL Ok De hecho más bien es este ¿No? Es 01 iniciales Es el de aquí Entonces Con eso ya Se va a generar Este script Y más bien Este archivo Ya va a tener Todo el historial Ok Luego dice Crear un script Que realice Las siguientes acciones Bueno Lo puedo hacer aquí Directo O puede ser En un script Y dice Conectarse a la base Datos como usuario CIS Bueno de hecho Esto ya lo hicimos Ahorita En pleno El privilegio CIS Debería Crear un usuario Empleando el nombre Del alumno Con cuota limitada En el table space Users ¿Qué significa esto? Cada tema Cada módulo Cada tema Del curso Vamos a crear Un usuario Para jugar Con él Ok Recuérdense Que no es bueno Estar creando objetos Con el usuario CIS Entonces ¿Cómo creo un usuario? Create user En este caso Le voy a poner Este Dice Aquí mi nombre Que sería Jorge01 Ok Identify it as Más bien By Y pues voy a ponerle Mi mismo nombre Para que Se acuerden Del password Ahorita Algo sencillo Ok Y que tenga Cuota Ilimitada En el En el esquema En el Perdón En el table space Users ¿Para qué es esto? Vamos a ver Más adelante Con el concepto De table space Necesitamos darle Privilegio Al usuario Para que pueda Guardar sus objetos En este table space Todos los Los esquemas Que ahorita Estábamos viendo Hace ratito Aquí Como decíamos Todos estos esquemas Contienen objetos Estos objetos Algunos de ellos Necesitan Almacenamiento Necesitan guardarse En algún lado Por default La base Que ahorita Ustedes Tienen creada Hay un table space Que se llama Users Este table space Es el que se utiliza Por default Para guardar Físicamente Todos los objetos Ok Todos estos objetos Aquí pueden Pertenecer A diferentes Usuarios Ok Pero todos Físicamente Se guardan Aquí En este table space Entonces Un usuario Necesita Una cuota De almacenamiento Para que pueda Guardar Sus objetos En disco Ok Entonces Esto lo vamos a ver A detalle Más adelante Ahorita Con que tengan A nivel general La idea Está bien Ok Entonces Le voy a indicar Aquí Que tengo Una cuota Ilimitada En este table space Ok Entonces Lo creamos Ah Dice que ya existe Entonces Déjenme Elimino El que ya tenía Drop user 01 Cascade Este usuario Ya lo tenía Aquí la cláusula Cascade Se utiliza Para Eliminar Un usuario Y que se elimine También Todos los posibles Objetos Que ya tenía Creados En su esquema Ok Entonces Vamos de nuevo Si quieren Les paso Esta instrucción Acá Si cualquier cosa Que quieren Que les ponga Aquí Me dicen Entonces Vamos de nuevo Ok Y ya Ya creo El usuario Ok Entonces Ya tenemos Este punto Del ejercicio Luego Dice Asignar El privilegio Para crear Sesión Crear tablas Ok Aquí hay que Tener cuidado Estos privilegios No son De administración Son Privilegios Sobre otros Permisos Una cosa Son los privilegios Por ejemplo Que le damos Un usuario Para crear Tablas Crear índices Y otra cosa Son los privilegios De administración Que son los que Revisamos Hace un momento En esta base De datos Cuando se crea Un usuario Realmente El usuario No tiene Permisos Absolutamente De nada Ok Nada más Tiene ahorita Cuota ilimitada En este Table Space Pero no puede Hacer nada Ni siquiera puede Entrar a sesión Este usuario Tengo que darle Privilegio Entonces Los privilegios Mínimos Que normalmente Se le otorgan A un usuario ¿Cuáles son? Grant Grant Create Session Coma Create Table Vamos a darle Estos privilegios Al usuario Ok Ok ¿A quién Vamos a darle Estos privilegios? Al usuario Que acabamos De crear Entonces Ponemos Grant Create Session Create Table ¿A qué Usuario? Al usuario Jorge 01 Que fue el usuario Que acabo De crear Ok Aquí ya está El grant Ok Ok Y luego Dice Conectarse Como usuario Nombre 01 Sin hacer uso De los privilegios De administración Ah no Me saltó Un paso Perdón Asignar Fíjense Los siguientes Privilegios Administrativos CISDBA Y CISOPER Este es un punto Interesante El usuario Que acabo De crear Lo voy a Convertir En CISDBA Y en CISOPER Lo voy a asignar Estos dos privilegios De administración A esto me refería Con esta parte ¿No? Mi usuario Jorge 01 Ahorita no tiene Ningún privilegio De administración Solamente puede Quedar tablas Y puede quedar Sesiones Pero con lo que Vamos a hacer Ahorita Este usuario Ya va a tener Este privilegio ¿Cómo hago eso? Grant CISDBA CISDBA Ok ¿A quién? A Jorge 01 Ok Fíjense Esta instrucción Es bien interesante Porque esta instrucción Me permite Darle ese poder Para que el usuario Jorge 01 Pueda cambiarse Como CISDBA Me dice Que también Lo haga Para Este El usuario ¿Qué? ¿Para qué privilegio Dice? El privilegio CISOper Entonces Hacemos lo mismo Grant En lugar de CISDBA Le ponemos CISOper ¿A quién? Al usuario Ok Con esta instrucción Ya tiene El usuario Jorge 01 Estos privilegios Ok Ahora fíjense Lo que dice Número 5 Conectarse Como El usuario Pero sin Hacer uso De los privilegios De administración Voy a abrir Acá otra pestaña Voy a salir Como el usuario Jorge Ahorita ¿Quién me dice Cuál sería La instrucción Ahora para Conectarme Con el usuario Que acabamos De crear Con Jorge 01 ¿Qué debo Escribir aquí? Profesor Tengo una duda ¿No al salirnos De la base Ya paramos El spool? Sí Esto está Es que estoy En la otra terminal Acá todavía estoy Pensé que era La misma Perdón No, acá estoy En otra terminal Y me cambié De 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 Taf ¿No? De pestaña Más bien Si quieren Pueden reutilizar El mismo spool Pero ahorita Lo pueden Lo pueden Pueden utilizar El mismo spool Que teníamos acá O pueden crear Uno nuevo Ahorita Que entre aquí Creo otro nuevo ¿Ok? ¿Quién me dice Cuál es la instrucción Para este Entrar como El usuario Que acabo De generar? ¿Nadie? Primero ¿Qué comando Tengo que poner? SQL Blue Ajá Y luego vendría ¿Qué? El nombre Del usuario Ajá Que sería Jorge 01 Pero fíjense Aquí en el chat Me ponen Así se vea Pero aquí el ejercicio Dice Sin hacer uso Del privilegio De los De administración Entonces ¿Qué le sobra Esa instrucción? El asis De vea No lo debo De poner Porque no Quiero ahorita Que utilizar Ese privilegio De administración Simplemente pongo Pongo esto Así Ok Fíjense que Si no le pongo El password Aquí Que es mala práctica Ponerlo Porque si lo pongo Aquí Pues va a estar Visible La sintaxis De SQL Plus Voy a aprovechar Ahorita Es esta SQL Plus Pongo El nombre Del usuario Ok Diagonal Y su password Ok Pero si lo pongo Aquí en texto Plano Pues como que No es muy buena Práctica Porque está Visible Y si Y si tiene Un privilegio De administración Ya le pongo El as Y ya su privilegio De administración Ahorita Si simplemente Pongo así SQL Plus Usuario Ok Como no le pongo El password Me lo pide Ok Le pongo Mi password Y Nótese que Este O Que la canción Tengo que poner Esto del export Perdón Voy de nuevo Ok Me lo pide Y Nótese que ya Entré a sesión ¿Quién es el usuario Que ahorita está en sesión? ¿En qué base de datos? En esta base de datos Ok Entonces Dice aquí Revisar el nombre Del usuario asignado Ok Una manera también Aparte de validarlo Con el prompt Puedo poner El comando Show user Ok Show user Y vean Quién soy Ok Y luego dice Obtener Revisar El nombre Del esquema asignado Ok ¿Cómo podemos Revisar el nombre Del esquema asignado? Ahorita les paso La instrucción Que podemos utilizar Ok Hasta aquí ¿Alguna duda De lo que llevamos? Ok Muy bien Entonces Fíjense bien Aquí voy a abrir Este documento Acá Ok Ok Entonces Esta instrucción Nos va a ayudar Para validar El esquema asignado Si se fijan Esta instrucción Dice SelectSysContext Es una Es una función Que nos permite Obtener algún dato Del contexto Del usuario En este caso Quiero obtener Quién es el esquema Con el que se está Trabajando Ok Entonces ahorita Para no tardarme Tanto Voy a copiar Así la instrucción Y la voy a pegar Acá Ok Entonces Quiero saber Quién es el esquema Con el que está Trabajando El usuario actual De acuerdo Con lo que hemos Estado platicando ¿Qué resultado Debería Demostrarme Esa instrucción? ¿El nombre Del usuario? Ajá Pero en realidad ¿Quién es? El nombre Del esquema También Ok Entonces debe Mostrarme ¿Qué cadena Debería demostrarme? Si el usuario Es Jorge01 ¿Qué valor Me debería demostrar? Jorge01 Ok Ahí está ¿Sale? Bueno Entonces ya estamos Comprobando Esta parte De aquí Ok Cualquier duda Ustedes avisen Y luego dice Crear una tabla Llamada Test Con un campo ID numérico Muy sencillita ¿Cómo se creaba Una tabla? ¿Se acuerdan De su curso De SQL? Create table Test Ok Dice que Va a tener ¿Qué? Un solo Una sola columna De tipo numérico Create table Test ID Number Así Algo muy sencilla Ahorita Ok Ya está La tabla Creada Hacemos Una consulta Obviamente Va a estar vacía Esto es meramente Para Pues revisar Que todo está bien Ok Ahora dice Salir de sesión Ok Se las voy a pasar Por sí Dice que Me salga De sesión Me salgo De sesión Y ahora Tenemos que hacer Lo siguiente Me salgo De sesión O sea Voy a dar Exit Puede ser Exit O puede ser Disconnect Disconnect Lo que hace Es que Me saca De sesión Ok Pero sigo Estando En SQL Plus Si quiero salirme De SQL Plus Pongo Exit Entonces ya Me salgo A nivel De sistema Operativo Ok Dice Conectarse Ahora Como usuario Nombre 01 Pero ahora Con el privilegio De administración Esto va a ser Posible Porque ya En el paso 4 Le asignamos Estos privilegios Si un usuario No tuviera Este privilegio No podríamos ejecutar No podríamos ejecutar El paso 7 ¿Cuál sería La instrucción Ahora sí Para conectarme Como Como Si se vea Que creo que Es justamente Ahora sí Lo que está En el chat ¿No? Ahora tendría Que poner SQL Plus Jorge 01 Y ahora sí Tengo que ponerle Así se vea Ok Antes de dar Enter Luis Creo que tienes Alguna duda Adelante Era para Saber si el Comando Disconnect Paraba el Spool Es que no recuerdo Si el Comando Disconnect Lo que hace Es este Parar el Spool Ahorita también Como me salí No perdón Disculpame El comando Disconnect No lo detiene Pero si Ejecutas el Comando Exit Como lo acabo De hacer Ahí ya lo detiene Entonces tendremos Que volverlo a aprender Qué bueno Que me comentaste Ahorita lo vuelvo A aprender Ok Nada más que Entremos Creo que ese estaba En la otra Terminal ¿No? ¿O no? En la otra Pestaña que tiene Acá Tienes toda la razón Sí Bueno Me cambié Lo voy a hacer En la otra Entonces No importa Este Acá está El Spool ¿No? Entonces me salgo Ok Aquí el Spool Ahorita No está funcionando Porque me salí Ok Y aquí La pregunta Es este Más bien Repito ¿Cuál es la instrucción Para conectarme Con el usuario Pero ahora Con el privilegio De administración Ponemos que El usuario Pero ahora le pongo Ok Así se vea Para todos ¿Es clara esta instrucción? Sí Ok Entro Doy el password Y ahora Y ahora Fíjense Con ¿Quién es el usuario? Si yo pongo Show user ¿Quién es el usuario Que debería demostrarme De acuerdo a lo que hemos aprendido? Sí 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 Ya no es Jorge 01 Ok Bueno Antes de continuar Antes de continuar Para la parte Del spool Lo que pueden hacer Es lo siguiente Vuelven a poner La instrucción Spool Ok Y Le ponen El comando Append Append Es para que Reutilicen El que ya tenían Ok Y no vayan A sobreescribir Lo que Tiene ahorita El archivo escrito Ok Append Al final Entonces ya aquí Estoy reutilizando Otra vez el spool ¿Vale? Muy bien Entonces vimos Que es user Ahora ¿Qué pasa Si vuelvo a ejecutar Este ¿Qué pasa Si vuelvo a ejecutar Esta instrucción Donde me mostraba El esquema No lo tengo aquí Me voy a volver a Creo que lo tengo aquí En el portapapeles No Lo voy a escribir ¿Qué pasa Si vuelvo a poner El comando Del esquema ¿Quién debería De ser ahora Es el esquema Si vuelvo a ejecutar Esta instrucción ¿Qué valor Debería de mostrarme? El de El esquema Fíjense bien El esquema ¿Se acuerdan De este diagramita? El esquema Si es muy bien Debe ser el esquema Si es Ok Y ahí está Entonces se fijan Como yo entré Como Como si se vea Mi identidad Cambió Ya no soy Jorge 01 Ahorita Ok Ahora soy Si es Y el esquema También es Y a pesar de que Pues entramos Con esta instrucción ¿No? Con la de ¿Dónde está? Aquí Con Jorge 01 Ok Y ahora viene La pregunta También acá En el siguiente Punto del ejercicio Ok ¿Quién deberá ser El usuario Que se conecta A la base ¿Cuál sería Aquí la respuesta Entonces? Lo acabamos De ver ¿Quién es? Sí El usuario Sí Es muy bien ¿Quién es El nombre Del esquema Asociado Al usuario? Sí Este también Ajá Y ahora viene La siguiente Pregunta ¿Qué pasa Con la tabla Test? Hace rato Hicimos una Consulta ¿Qué pasa Si qué creen Que suceda Si hago esto? Select Asterisco From Test Antes de dar Enter ¿Qué creen Que va a pasar? No va a aparecer Porque está dentro Del esquema Jorge 01 ¿Otra vez? Perdón No va a aparecer Porque está dentro Del esquema Jorge 01 Y ahorita Estamos en CIS Exacto La tabla test Se quedó dentro Del esquema De Jorge Pero ahorita No estoy con el Con el usuario De Jorge Porque estoy como Si se vea Entonces me dice Que la tabla No existe Ok Que la tabla No existe Entonces ¿Qué podría hacer Aquí Para que Si me muestre Si la encuentre Hay que irme Al esquema De Jorge ¿No? Ajá Se le haga Asterisco From Ahora pongo El nombre 01.test Esto Esto es factible Hacerlo Porque estoy Como CIS Recuerden Que CIS Puede Meter sus narices En todos lados Entonces puede Ver los objetos De cualquier usuario Si le pongo El nombre Del esquema Puedo verlo Ok Entonces aquí ya me dice Ya le encontró La tabla Y pues bueno Está vacía ¿No? Inclusive El usuario CIS Puede insertar Datos ¿No? Por tener Este privilegio De ser CIS DeBA Ok Entonces se dan cuenta Cómo puedo Cambiarme Entre Entre Privilegios De administración Siempre y cuando El usuario Tenga Tenga el privilegio Asignado Ahora dice Aquí en el punto 8 Hacer lo mismo Pero ahora Con el privilegio CIS Oper Ok ¿Cómo haría eso? Me voy a volver A salir Recuerden que el usuario Jorge01 Tiene el privilegio De CIS DBA Y CIS Oper ¿Quién me dice Cuál sería la instrucción Para Este Ahora Ya no quiero entrar Como CIS DBA Ahora quiero entrar Como CIS Oper ¿Qué pongo? SQL Plus Jorge01 As CIS Oper Ajá Muy bien As CIS Oper Ok Pongo el password Ok La canción Y ahí estoy Ahora ¿Se fijan Con qué usuario ¿Qué usuario Ahora soy? De hecho lo pueden ver En el prom ¿No? Public Show user Ahora ¿Quién soy? Ok Public Si muestro Lo del esquema ¿Qué me debería Demostrar aquí? También Public Ok Public ¿Qué pasa si Trato de Buscar la tabla? La voy a encontrar Primero si Pongo test La voy a encontrar Así No ¿Y si Le pongo el esquema? Tampoco Tampoco ¿Y por qué aquí Tampoco Y con CIS Si pude Porque si Super No te deja Ver ningún Archivo Ajá Porque Este privilegio No es tan Poderoso Como el de CIS DeBA Ok No puedo Ver los datos De otros Usuarios Por eso No puedo Ok Pero fíjense ¿Qué cosa Si puede Hacer Public Voy a hacer Esta consulta Rápidamente From User Objects Objects Me piden Aquí En el chat Que si Le puedo Recordar Cómo Le di Los Privilegios Ok Sí Claro Ahorita Lo repito User Objects Perdón ¿Qué Creen Que Que Contenga Esta es Una Vista Del Diccional Y fíjense Que Este Usuario Public Son Tiene 11,554 Objetos O sea En su Esquema ¿De dónde Creen Que salieron Estos Objetos Ah mira Aquí En el chat Ya te Pasaron La respuesta ¿Por qué Creen Que tiene Todos Estos Objetos ¿Qué Peculiaridad Dijimos Que Tiene El esquema Public Porque Son Públicos Son Todos Objetos Que se Crearon Durante El proceso De Instalación Y son Públicos A todos Los Objetos Ok Fíjense Vamos a Hacer Otra Otra Prueba ¿Quién ¿Quién Quién Me dice La instrucción Si quiero Conectarme Como Jorge 01 Pero Sin Sus Privilegios De Administración Como El usuario Jorge 01 Así Normalito Aquí Ajá Y nada Más Me pide El password Se Lo Doy Ah Creo que Se Lo Puse Mal Este Teclado Me está Fallando Bueno Todo está Fallando En esta Máquina Que Ya La Voy A Tirar Que Barbarilla Ya Estoy Como Usuario Jorge Vean Ya No Estoy Como Como Si Se Vea Ok ¿Qué Creen Que Pase Si Ejecuto Este Esta Instrucción Quiero Contar Cuántos Objetos Tiene El Usuario Jorge ¿Qué Valor Creen Que Me Regresaría Uno Ajá ¿Y quién Creen Que Es Ese Uno La Tabla Test La Tabla Test Exacto Ok Ahora Quiero Conectarme Con El Privilegio De Si Se Vea ¿Cómo Hago Eso Conect Jorge Cero Uno Pero Ahora ¿Qué Le Pongo Si Se Vea ¿Están De Acuerdo Si Se Veo Ok A A Los Que Tiene ¿Quién? Public Estos son Públicos Para Todos Y Estos Son Ya Todos Los Objetos Que Tienen Si Tienen Ok Entonces Si Queda Claro Todo Este Rollo De Los Privilegios De Administración Usuarios Y Demás ¿Alguna Duda? ¿Algo Que No Se Haya Entendido? Bueno Entonces Vamos Con El Siguiente Subtema Si Es Que No Hay Duda Entonces Una Vez Que Ya Entendimos Privilegios De Administración Usuarios Y Demás Vamos A Ver Ahora Los Métodos De Autenticación No Sé Si Por Ahí Ustedes Vieron Unos Truquillos Que Hice Que De Repente Cuando No Me Pude Conectar Con El Password Asignado Hay Otro Mecanismo Con El Cual Puedo Autenticar Ok Entonces Vamos A Revisar Cuáles Son Esos Privilegios Carlos ¿Tienes Alguna Duda Adelante? Sí Profe ¿Hay Algún Comando Para Saber Qué Privilegios Le Hemos Impuesto Al Usuario Sí No es Tanto Un Comando Más Bien Es Una Vista Del Diccionario De Datos Ahí Podemos Checar Qué Privilegios Tienen De Administración Tienen Los Usuarios Vienen Un Poquito Más Adelante Aquí Ahorita Lo Vemos Ok Vale Gracias Ok Muy Bien Entonces Métodos De Autenticación Resulta Que Un Usuario Puede Autenticarse De Varias Formas Ok Puede Ser A Través Del Diccionario De Datos Puede Ser A Través De Un Archivo De Passwords O A Través Del Sistema Operativo O Empleando Un Servicio De Autenticación Externo Que Le Llaman También Directory Based Authentication Service Por Ejemplo Un Oracle Internal Directory Que Esto Lo Podemos Entender Como Si Fuera Un Servidor Que Está Aparte Un Servidor Solito Cuyo Único Objetivo Es Autenticar Usuarios Entonces Muchas Aplicaciones Incluida La Base De Datos Puede Conectarse A Este Servidor De Autenticación Cuando Un Usuario Quiera Autenticar Por Acá Está El Usuario Entonces En Lugar De Que La Propia Base La Autentique Se Auxilia De Un Servidor Externo Esto Se Utiliza También Bastante En Industria Cuando Hay Por Ejemplo Empresas Que Ofrecen Muchísimos Servicios A Sus Empleados A Traves De Diferentes Aplicaciones Y Y Para No Estar Para Que No Estar Desarrollando El Proceso De Autenticación Por Cada Aplicación Pues Se Centraliza La Autenticación En Un Servidor Ok Son Como Los Servidores Radios Algo Así Algo Similar Ok Donde Toda La Autenticación La Centralizas En Un Server Ok Eso Obviamente No Lo Vamos A Usar En El Semestre Porque Implica Más Configuraciones Y Tener Otro Otro Servicio Aparte No Pero Vamos A Utilizar Si Los Otros Tres Mecanismos Ok A Través Del Diccionario A Través De Un Archivo De Password Y A Través Del Sistema Operativo Entonces Vamos A Revisar En Que Consiste Cada Uno De Ellos Ok El Primero Autenticación Vía Sistema Operativo Permite Realizar La Autenticación Prácticamente Por El Simple Sistema Operativo Ok Aquí Está Digamos La La El Mapeo Fíjense Bien Si Un Usuario Del Sistema Operativo Pertenece Por Ejemplo Al Grupo DBA Y O Install En Automático A Ese Usuario Se Le Puede Asignar Este Rol De Administración O sea Que Si Yo Soy Capaz A Nivel De Sistema Operativo De Entrar A Sesión Y Si Ese Usuario Tiene Estos Grupos Asignados En Automático Puedo Autenticar A la Base De Datos Y Fíjense Con Qué Privilegio O sea Que Puedo Hacer Cualquier Cosa Puedo Autenticar Como SIS Por El Simple Hecho De Tener Estos Grupos A Nivel De Sistema Operativo ¿Quién Tiene Estos Grupos Asignados Sobre Todo Los Que Ya Hicieron Su Ejercicio Práctico 3 A ver Si Se Acuerdan ¿Qué Usuario Del Sistema Operativo Tiene Estos Grupos Asignados Oracle Entonces Entienden Por qué Oracle También Es el Dueño De La Base Y Puede Hacer Cualquier Cosa Porque Tiene Estos Grupos Asignados Si Yo Creo Un Usuario No Se Un Usuario A Nivel Del Sistema Operativo Ojo Que Se Llame Jorge También ¿Qué Pasa Si Este Usuario Jorge Le Asigno Estos Grupos ¿Qué Estoy Provocando Con Ellos Que Este Usuario Se Va A Volver ¿Qué? SIS También Se Va A Volver SIS Y Se Va A Volver Dueño De La Base Sorakon Obviamente Esto Se Considera Una Muy Mala Práctica No Debo De Hacer Eso Porque Entonces Estoy Permitiendo Que Un Usuario De Sistema Operativo Puede Inclusive Borrar Toda La Base De O Hacer Lo Que Quiera Con Todo Lo Que Es La Base De Datos Se Puede Hacer Pero No Lo Debo Obviamente El Único Usuario A Nivel De Sistema Operativo Que Podría Hacer Esto Es El Usuario Root Pero No Deberíamos Hacer Mala Práctica Ok Y Lo Mismo Pasa Con Otros Privilegios Si Tengo Un Usuario A Nivel De Sistema Operativo Y Le Asigno Estos Grupos En Automático Le Estoy Dando El Poder Para Que Pueda Autenticar A La Base De Datos Con Estos Privilegios Sin La Necesidad Obviamente De Un Password Con El Simple Hecho De Estar Así Ok Con Estos Privilegios Puedo Como Lo Podemos Comprobar Esta Sería La Sintaxis Para Poder Autenticar De Forma Directa A Nivel De Sistema Operativo Sin Tener Y Ni Siquiera Vean Aquí La Sintaxis Tanto De SQL Plus Como Del Comando Connect Recuerden Que Es El Usuario Diagonal Y El Password Pero En Estos Ejemplos Vean Que No Le Pongo Ni El Usuario Ni El Password Esto Va Funcionar Siempre Y Cuando Tenga Autenticación Vía Sistema Operativo Por Ejemplo Me Voy A Salir Aquí De SQL Plus ¿Quién Es Vean El Prompt Jorge Si Yo Pongo Esto ¿Qué Creen Que Pase? No Lo Va Dejar Entrar Ah No Me Va Dejar Entrar ¿Por qué Razón? Porque Bueno No Si Tenga Ese Usuario Los Permis Pero Como Habíamos Configurado Era Solo Oracle Entonces Este Caso No Debería Dejar Lo Entrar Así Es Fíjense Si Yo Hago Esto Me Dice Que El Usuario Y El Password Está Incorrecto No Me Deja Entrar ¿Por qué? Porque Aquí Estaba Se Estaba Intentando Autenticar Vía Sistema Operativo Porque No Estoy Poniendo Ni Password Ni Usuario Ni Password Pero Como El Usuario Jorge No Pertenece A Los Grupos De Bio Install Pues No Puede Pero ¿Qué pasa? ¿Qué tendría que hacer Para que esto funcione? Estar Con el Usuario Oracle Ajá O Asignar Esos Grupos Ajá Pero Eso es Una Mala Práctica Más Bien Me voy A Cambiar A El Usuario Oracle ¿Cómo Me Cambio A Sesión Del Usuario Oracle Su Menos L Oracle Menos L Oracle Ok Pongo El Password Y Ahora Vuelvo A Intentar Ejecutar La Instrucción Nótese Que Ni Le Pongo Ni Password Ni Nada Ni Usuario Y Vean Lo Que Sucede Bueno Sucede Un Error Porque Tengo Que Hacer Este Export Bueno Ahí Voy De No Vean Lo Que Sucede Entré Sin Ningún Problem Y ¿Quién Soy? Profesor Tengo Una Duda ¿Ese Export Para Qué Sirve? Este Export Yo Lo Tengo Que Estar Haciendo Porque Tengo Varias Instancias Instaladas Entonces Entonces Es Es Yo Lo Comente ¿Se Acuerdan Que Ustedes Tienen Un Archivo Que Está En ETC Este Profile Punto D Este 99 Me parece ¿No? Que fue El Usuario Este ¿Cómo Le puse? Bueno Aquí Le puse 98 Pero No Importa Esta Variable Ustedes La Tienen Inicializada Ahorita Yo Aquí La Comente ¿Por qué? Porque Tengo Varias Instancias Entonces Si Yo Me Quiero Cambiar Entre Una Y Otra Tengo Que Estarle Diciendo Ahora A Qué Base De Datos Con Cual Base Quieres Trabajar Ahorita Ustedes Esto No Lo Tienen Que Hacer Porque Lo Tienen Aquí Configurado Pero Cuando Ya Tengan Su Instancia Dos Ya Van A Tener Que Hacerlo Como Lo Estoy Haciendo Ahorita Y Pues De Repente Se Me Olvida Por eso Tengo Que Estarlo Haciendo A Cada Rato Si Se Entendió La Idea Si Resolví La Duda O No Bueno A ver Si ahorita Nos Contesta Si Si Profesor Perdón Ok Entonces Este Se Entendió Entonces La Autenticación Vía Sistema Operativo Ok Si Profesor Entonces Vean Y Soy El Usuario SIS Ok Entonces Este Es Este Show User Perdón Ok Entonces A eso Se Refiere La Autenticación Vía Sistema Operativo Se Dan Cuenta Porque El Password Del Usuario Oracle Pues No Cualquiera Lo Debe Tener Porque Puede Autenticar En La Base Datos Como SIS También Aquí En Curso Se Considera Mala Práctica Que Ustedes Para Sus Ejercicios Utilicen Al Usuario Oracle Hay Que Usarlo Al Igual Que El Usuario SIS Muy Con 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 Cuidado Nada Más Cuando Realmente Se Necesite Aquí En Avanzada Si Vamos A Usar Al Usuario SIS Y Al Usuario Oracle Muy Frecuente Porque Estamos Haciendo Muchas Tareas De Administración Pero Hay Que Tener Cuidado Cuando No Se Requiera No Hay Que Usarlo Para Seguir Las Buenas Prácticas Ok Bueno Ya se Nos Acabó La Clase Entonces Vamos A Dejarle Hasta Aquí Y Ya La Siguiente Semana Este Vemos El Siguiente Método Que Es El De Autenticación Empleando Un Archivo De Passcords Que Este Fue El Archivo Que Se Me Perdió Se Acuerdan Que No Me Podía Autenticar Porque No Estaba Que Quiere decir Que Hay La Manera De De Generar Un Archivo De Passcords Vamos A ver En Que Consiste Vale Bueno Si No Hay Más Dudas Entonces Sigan Avanzando En Sus Ejercicios Este Detallito Del RL Graph Yo Les Escribo Por Correo Para Que Completen Esta Parte No Se Si Alguien Le Paso Ahorita En SQL Plus Yo Puedo Hacer Esto No Se Si Notaron Que Algunos De Ustedes Cuando Hacen Tratan De Como Evitan Eso Con RL Graph Pero RL Graph Tiene Ahorita Este Detalle Feo Que Tengo Con Con Este Con Ese Bug Pero Déjenlo Busco Una Solución Y Ya Les Envio Correo Para Que Ya Lo Configuren Y En El Correo Les Explicó Cómo Configurarlo Igual Les Actualizo El Manual Del Ejercicio Práctico Ok Bien Chicos ¿Alguna Duda Otra Alguna Cuestión? Si Yo tuve Un Problemita Con El Prompte Por Alguna Razón No Me Lo No Me Lo Coloca Se Queda Con ID Si Editaste El G-logging Si Si Lo Edité Pero No Sé Si Tenga Tiempo O Si Quiere Lo Le Mando Correo Mándame Correo Porque Tengo Una Reunión Ahorita Este Y Ahí Mándame Lo Que Agregaste En El Script Y Cómo Se Ve El Prompte Ahí Vemos Qué Pasa Excelente Bueno Profesor Estos Ya son Todos Los Ejercicios Prácticos Del Tema Uno Del Tema Uno Son Cuatro Ejercicios Prácticos Vamos Vamos Ahorita En El Tres La Siguiente Semana Este Para Poder Hacer El Cuatro Necesitamos Terminar El Tema Todavía No Acabamos El Tema El Ejercicio Práctico Viene Aquí Mira Este Es El Último Ahorita Vamos En El Tres Todavía No No Llegamos A Ahorita Lo Que Me Interesa Es Que Avancen Hasta El Ejercicio Práctico Tres Ok Y Ya La Siguiente Semana Trabajamos Con El Cuatro Esta Semana Yo Les Recomiendo Traten De Hacer Lo Posible Por Sacar Sus Tres Primeros Ejercicios Prácticos Ok Ok Gracias Profesor Bueno Cuídense Buen Día Una Pregunta Muy Rápida Si Yo Entré En Altas Y Bajas ¿Puedo Entregarle El Ejercicio Uno Y Dos Esta Semana Aunque Estén Atrasados Así Que Bueno Que Lo Comentas Para Creo Que Hay Varios Compañeros Que Se Integraron Al Grupo Si No Se Preocupen Este Aunque Ya Ya Expirado La Fecha No Pasa Nada Ustedes Entréguenlos Y Este Nada más Procuren Hacerlo Lo Más Pronto Que Puedan No Hay Problema Con Las Fechas Vale Gracias Ok Profesor Esta Veles Public Acabamos De Hacerlo Vamos No Es Nada Más Para Que Ustedes Lo Tengan Ahí Este No He Decidido Si Les Pido Spool Déjenme Pienso Para A lo mejor Y los Cuento Como Participación Algo Así Pero La Semana Siguiente Nos Ponemos De Acuerdo En Eso Ok Vale Gracias Por Ahora No Vale Algo Más Muy Bien Chicos Cuídense Entonces Nos Vemos La Siguiente Semana Hasta Luego Profesor Gracias Gracias Gracias